Vecinos de la calle 8, entre las avenidas 35 y 40 de la colonia 10 de abril, se manifestaron en contra de las autoridades correspondientes, encargadas de hacer valer la limpieza en los terrenos baldíos, ya que el que se encuentra en esa dirección se ha convertido en un nido de malvivientes, haciendo imposible el paso de los transeúntes por la noche, ya que las ramas cubren la banqueta y la poca iluminación que está por el lugar, hacen que se torne peligroso para los que habitan por esa zona. La gente pidió que las autoridades den una vuelta por ese lugar para constatar estos hechos. Entran borrachos, tiran basura y apestan mucho. Se dicen que en la casa de al lado venden cerveza y por allá entran los borrachos, por el mismo monte. De repente ahí salen personas. ¿Plantecían eso podría ser? Podría ser, pero no se ha hecho nada porque sigue el monte grande y ahí se echa la basura. ¿Y eso afecta a los vecinos? Sí, afecta porque apesta. ¿Y los animales también? También, entran muchos perros, no sé de quiénes son, pero entran muchos perros. Huele muy feo. Sí. ¿Y qué ves ahí, animales muertos y todo? Sí. ¿Tú qué le pedirías a las autoridades? ¿Lo van a limpiar? ¿Qué van a vigilar? ¿Qué le pedirías? Que lo vayan a limpiar. Sí, porque por allá pases, ¿verdad? Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera. ¿Qué te ver? ¿Qué te ver? Gracias por ver el video.